Vamos a hablar de la ética de la investigación científica. El tema es un tema amplísimo y lo que voy a intentar hacer en este MOOC es una aproximación al mismo, tratando tan solo algunos de sus aspectos centrales. Para ello vamos a ir dividiendo el contenido en pequeños vídeos donde trataré de presentar al menos la cuestión. Mi objetivo es dejar claras ciertas ideas sobre un asunto tan espinoso y delicado y actual como este y al mismo tiempo incitar a las personas interesadas en seguir este MOOC a profundizar por su cuenta de acuerdo con las pautas que yo les dé y con las que ellos vayan encontrando en sus propias indagaciones. En primer lugar vamos a hablar de la ética en relación con la innovación científica. En efecto vemos como a partir del siglo XIX la alianza entre ciencia y tecnología se estrecha y se hace cada vez más eficiente. Es decir, cada vez no solo la ciencia depende más de la tecnología sino que la tecnología se apoya en los aspectos más punteros, más destacados de la ciencia en su avance. Y todo esto tiene una repercusión social muy importante. De tal manera que llegamos al siglo XX y vemos como la propia supervivencia de la sociedad depende del desarrollo científico-tecnológico, pero al mismo tiempo observamos que algunos de los problemas más graves que tiene la sociedad actual dependen precisamente de cómo se ha llevado ese desarrollo científico y tecnológico. Todo ello nos incita a pensar que algunos aspectos en ese proceso se han enfocado mal y que sería necesario estudiarlos con detalle y en ese contexto es en el que aparece la reflexión ética. Es decir, estudiarlo desde el punto de vista ético aparece finalmente como un aspecto clave para poder desentrañar qué ha ocurrido y sobre todo para poder orientar la acción en el futuro. El desarrollo científico y tecnológico se apoya a partir del siglo XIX en una masiva utilización de recursos humanos, tanto desde el punto de vista del personal científico como del personal auxiliar en los laboratorios. Y entonces vemos como cuando se empiezan a desarrollar los estudios relacionados con la utilización industrial de la botánica y se empiezan a desarrollar los estudios sobre el ADN de las plantas, la manipulación genética de las plantas, etc. Pues se construyen laboratorios en los cuales hay una enorme cantidad de personal científico y auxiliar trabajando. Progresivamente se va desarrollando una tecnología que permite manejar de manera eficiente esos datos. Todo este proceso culmina con el desarrollo de las tecnologías de la información ya en el siglo XX y entonces surgen nuevos problemas éticos porque cada vez tiene más peso todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas tecnologías y la implementación de las mismas. Mientras que el factor humano va siendo arrinconado progresivamente. Este es fuente también de otra serie de cuestiones que tenemos que plantear ahora. Para enfocarla tenemos que indagar sobre un aspecto que sería el primero a tratar en este módulo que es el aspecto de los principios éticos de la investigación científica. Sobre este asunto se pueden dar muy diversos enfoques pero pienso que un enfoque interesante es recurrir a uno de los aspectos más problemáticos y punteros del desarrollo tecnocientífico que es el relativo a las ciencias biomédicas y ver qué principios se han aplicado en este ámbito y a partir de ahí ver si esos principios se pueden aplicar de manera genérica a otros ámbitos. En ese sentido yo hablaría siguiendo las ideas de Bo Chang y Childress de cuatro principios básicos. El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Estos principios son claves para desarrollar la investigación en ciencias biomédicas y al mismo tiempo para aplicar todo el conocimiento y toda la tecnología derivada de esa investigación en el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades. Lo que quiero plantear no es tanto la aplicabilidad de estos principios que ya están más que demostradas, sino su campo de aplicación en el plano general de la investigación y no solo en el plano específico en el que surgieron. Así, el principio de autonomía, en principio, alude con él a la autonomía del paciente, al hecho de que ante un tratamiento, ante una intervención quirúrgica, un paciente debe tener siempre la última palabra y debe tomar una decisión de forma autónoma. Para ello es imprescindible que es el informe de manera adecuada y aquí es donde surgen los mayores problemas y nos da pistas para estudiar otros aspectos de la aplicación de la ciencia en el mundo actual y es que la ciencia es tan compleja en la actualidad que es muy difícil explicarle a una persona que no tenga conocimiento científico en qué consiste el tratamiento que se le va a aplicar si estamos hablando de un enfermo que va a ser sometido a tal tratamiento en un centro hospitalario. Entonces, vemos que un aspecto clave es la información, pero esto a nivel general es esencial también. Hoy tenemos una dependencia directa para sobrevivir del desarrollo científico y tecnológico, pero el público en general sabe muy poco, tiene además un interés bastante mediocre por abundar, por profundizar en los aspectos del conocimiento científico. Le interesan los resultados en la medida en que aquellos resultados puedan favorecer sus condiciones de vida, pero no cómo se ha llegado a ello. Esto es un problema esencial porque, desde luego, si un déficit clave tiene la sociedad actual, un déficit democrático es sobre el control del desarrollo científico y tecnológico. Y este control democrático del desarrollo científico y tecnológico no se podrá hacer si no tiene el público, en general, una información sobre el mismo. En ese sentido, podemos extender el principio de autonomía, pero podemos extenderlo también de una manera aún más amplia, hablando de la autonomía del científico. Y aquí nos encontramos con otro tipo de problemas que abordaremos más adelante, como, por ejemplo, la financiación de la ciencia, que siempre resta autonomía a la investigación, otro problema es, dentro de la financiación, la proporción de financiación pública y financiación privada, otro problema es la aplicabilidad que se busca del conocimiento y, con ello, la falta de atención a la investigación fundamental, que muchas veces es vista como una investigación que no tiene unos resultados prácticos claros y, por tanto, carente de interés para la inversión privada. En cuanto al principio de no maleficencia, vemos que en bioética se aplica para evitar que el paciente sea sometido a un tratamiento que pueda provocarle un daño. Pero, llevándolo al terreno general del conocimiento científico y su aplicación actual, vemos cómo, en gran parte, el desarrollo científico se orienta a investigaciones que, lejos de tener una utilidad beneficiosa para el ser humano y la naturaleza, muchas veces son dañinas para el ser humano y para la naturaleza. Por tanto, se viola con una abrumadora frecuencia la vigencia de este principio de no utilizar la ciencia nunca para el mal, utilizar siempre el conocimiento científico para conseguir un beneficio para la humanidad y un beneficio para la naturaleza en general. En ese sentido, aplicaríamos el principio de beneficencia en el contexto general en el que estamos hablando. ¿Para qué? Pues siempre tratando de buscar el desarrollo de aquellos programas de investigación que están orientados a conseguir un beneficio para la humanidad y para la naturaleza. Pero aquí nos encontraríamos con otra cuestión y es la cuestión de cómo se pueden hacer llegar esos beneficios a las personas, a los ciudadanos, o si estamos hablando de cuestiones ecológicas, a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza en general, que repercute al final también sobre el bienestar y sobre las expectativas de vida de los seres humanos, cosa que se suele olvidar. Deberíamos de hacer siempre una evaluación de la investigación científica desde la aplicación viable o no de este principio de beneficencia, apoyando siempre aquellas investigaciones que tienen como objetivo buscar un beneficio para los seres humanos y para la naturaleza en general. Y el principio de justicia es un principio clave y aquí nos encontramos con otra gran cantidad de dificultades en el mundo actual. La primera de ellas es la relativa a los beneficiarios del progreso científico. Vemos que hay una serie de brechas económicas, culturales, raciales, sociales en general, en las sociedades en las que vivimos y esto interfiere sobre la posibilidad de aplicar con justicia los resultados de la investigación científica. La justicia exige una equidad en la aplicación de esos resultados y, tristemente, vemos que la situación real está muy lejos de ese horizonte de equidad. Por tanto, este sería un primer punto a tratar. Gracias.